Compartan el video, comparten el video por favor, se necesita ver esta jugada, el vólibol, el mundo del vólibol necesita ver esta jugada, el gran remontada, el junior, la gran remontada del Barajas y el Dauhausen, ahora, si el Barajas lo está subiendo, no, 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 nada de necesidad, ahora el Barajas lo va a hacer toda el cariño, por favor. No, no, nada de vacaciones, el vicepresidente UOLB trouble su mujer, y el gil de la Juana, el chico se gonna change, el salado de la Mejana, el dinero de la Juana, el mundo del V chez록, el MCColoni, el Weekway, el GIL van de las El bandwidth, el vamos a enрать, el..... Mira, mira, el guaca. Está chiquito! Rino, ya, ya, ya. Rino, ya. Rino, ya. Oh, ya, ya. Jolo. Y Mauricio Hernández, a los dos. 1 a 0, ganando en la República. Primera de la semana. Chino? Oh, man. ¿Votras bien? ¿Votras bien? ¿Votras bien? No. Ahí está. Carlos Arias Si traigo más dinero Con mucho gusto Grande Estás apostando para allá o para acá ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ahorita se saca! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese dominicano es el malo, el amarillo. ¡Tres a una! ¡Tres a una! ¡Gracias! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro a una! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está más al centro, ahí está. Ya se lo pusieron del medio, ahí está mejor. En el medio sale todo. Ya se está expandiendo Antonio. Ya nos pusieron nervios a los dominicanos. Ya nos pusieron nervios a los dominicanos. Está siendo muy grande. Ya el dominicanista aquel que estaba atrás en el rey. Como ya le pusieron doble ataque. ¿Quién es Barajas? Saludos. ¿Quién es Barajas, Carlos? ¿Es un ser humano? ¿Cómo no va a conocer Barajas? ¿El seleccionado mexicano? ¿El seleccionado mexicano? ¿A quién no irá a ver? Es el barco que tenemos todos juntos. ¡Cuales de la buena suerte! ¡Fueca el gol! ¿Es Brasil 2014? ¿Para ahí está? ¿Tiene más información? ¡Chincar, busquen a Barajas ahí! ¿Quién es Barajas? ¿Quién es Barajas? ¡Ya hay tapas! Ya hay tapas, ya calentaron. Ya lo busco el delirio. Armando Cervullo. Saludos. Gracias por el bolivia. Le mete la mano así. Los coches de Guerrero. 7x4. Aquí andamos. Vamos. Denle cariño a la página. Compartan el video. Denle la cara. ¿No estas cosas para pasar? No, no, no. es cierto, es cierto, pero es cierto pero vamos a la corona que me está dando cariño es que estamos al vio es una concentración máxima del sacador de la República Dominicana 1 mira, ahí viene el Dauhouser ahora, abren camino abren camino entre más alto fue ese cabrón el mejor ya calentaron ya calentaron, ya calentó el Dauhouser ya la pasión es grande cargale Antonio ya van a esconderse esa es mi corona vámonos no, no, no es una cancha es una cancha es una cancha saludos, saludos estoy en la unión 6 sol 6 sol 6 sol 5 a 1 6 a 2 ganando en Barajas 6 a 2 6 a 2 más solo puentes es el arriba 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 ahí es el Antonio arriba siébralo ahí es el piche aqui es el Sauce coche ¿cómo se llaman? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¡ confirma la selección! ¿qué se dice? ¿cómo se llama? ¿qué se llama? ¿por dónde? ¿qué se llama? puedes ver en el Dauhauser, a ver, abre el camino ya pelotearon a varios ahora si ya pelotearon a varios están jugando? pues sus manejas levantando el Waka el Waka saludos su equipo de Medellito los que es la capitana de Obregón sonora grupo de Sonora que amor con José y los dominicanos es el barajas ya la primera ¡Vamos! 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 Los coches ya ven que yo me la arriesgo con ustedes aquí, toda la mera violencia. ¡Vamos! 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 ¡Es legal! ¡Vamos! ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Es legal! ¡Vamos! ¡No ganas dos mil vellas de horas olímpicas! ¡Si no ser legal! ¡Mamáselas güeyes! ¡Vamos! 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 ¡Estos están espantados! ¡Vamos! Compartan el video con la paliza... ¡Vamos! ¡Abreme díganme Elliot! ¡Vanle CB100! Boro Chalalthusnure... ¡Saludos, saludos, saludos! Robar López... ¡Vamos! Robar López... ¡Saludos, saludos! De dónde lo están viendo... ¡Díganles! 8-2 8 a 2, ganando el Barajas. 8 a 2, ganando el Barajas. Ahora sí que empiezan los corridos. Aplacen de esa machata, seguro el Correazo. No, no, no. Aquí todos el Barajas van a sacar. El Correazo, la seguridad. ¿El Dachauser? ¡Buenas chapitos! Eso es Dachauser. Vamos a estar con nosotros desde Juanira, baby. Desde Juanira, California. Lo están viendo. Vamos a ver, Lopo. Saludos a los dirigentes desde Dallas, Texas. Los quiero en la ciudad, pero odio los cabos. A la niña, si me sacan de. El presidente de San Pedro, de San Pedro. Saludos, hasta la tarde. Saludos a la Indepe, allá para Escobedo. Y para la Indepe, allá de San Pedro. Llegamos en enero. V siento. ¡Vamos! ¡Otras, gol! Otras 15, amigo. Vamos, vamos. Pura conciencia. Pura concienciación. Tom bien, poste, papá. ¡Farad! 8 o 3 8 o 3 8 o 3 8 o 3 8 o 3 jale eso es pegado ya le empezaron a meter dos bloques y ya esta mas pelada mas pelada 2 bloques es un deporte es un deporte respiran ese aire caliente respiran ese aire que te quema estas en flores de papá en las montañas del norte estas en flores de aquí estamos a tres pies del bajo del nivel del mar saludo desde Guaynara desde Chapa un saludo un saludo un saludo eso i el la 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 al millón dígame para darle cariño como le dejó las manos 9 no fue la señora que estaba en el poste a manos izquierdas del caballo Félix Lufiano ¡Vámonos! ¡Vámonos! Luis Martínez, saludos a quien damos saludos a los pajaritos que nos están viendo agárralos ahí en la ecla y salta de la información a los pajaritos ¡Estoy muy chiquito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya me puse el tiro! ¡Ya me puse el tiro! ¡Ya me puse el tiro! ¡No se quede ni nada! ¡Caballero! ¡Me puse el tiro! ¡Ni di güey! ¡No mames! ¡Así les hablamos güey! ¡No mames! ¿Quién es otro loco que somos? ¡No, no, ya no! ¡Así, gracias caballito! ¡Es el rey de Nueva York! ¡Fúck! ¡Se nos paran! ¡Ahí viene el Dow House! ¡No! ¡Vámonos! 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 Es similar al que el Barajas siempre han armado sus choles milagrosos. ¡Vámonos! ¡No ve, no ve! Si quieren coger esos choles, se los ven allá. En esta página de la Cancha Mulberry. Están, si no se han les salido, les están vendiendo $99 a $99 con el envío, $33 dólares, $33 dólares, si quieren vayan a la Cancha, a Vámonos. A la página de la Cancha Mulberry. Esto con toda la mercancía oficial del Barajas, especialmente los choles de la Buena Suerte. que son dos tonos de gris que están hechos a mano, están hechos ahí, nada que ver con esa no, no vas a pedir el show de Dow Houser para... no, el Dow Houser tiene su propelina Dow Houser tú ya lo vas a... sí, pero él no me da porcentaje pues ok ah bueno, ya ves ese es el que traigo eh seguí ese score check, como va? 11 a 3 chiquita 11 a 4 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 ganando el barajo manda la dirección corto Robert, Robert Robert, wait did you just message me? did you message me? ok ok there's a mother nigga named Robert Rangel shout out Dow Houser shout out Dow Houser shout out Dow Houser puro Orlando what's up, Papo? there you go campeón del mundo olímpico, baby there's another Robert Rangel Raymond, no Junior? Junior, pero el alio Rangel en mi barrio vallano que dice que es Maraquín Raymond su nombre es... saludo 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 Ruben y Chiquito Mendoza aquí andamos aquí andamos echen una vuelta para acá se meten con la bandera puro sí papu aquí andamos va vamos pásala que hacer que cosa que cosa esta pinto el gol la garra de la rio que cosa es roja de la chona de la chona de la chona de la chona de la roja mala mía por Rodrigo a ver ya tenemos una emoción fortemente la roja de la chona de la chona vamos a uno de la chona el guache buena 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 que es buena la Robina ajala cari vena la primera la ganó los r berecones vengo de los zoals los dominicanos behave son como 40.000 40.000 de la lancas sabes que metieron y le metió a barajas al ataque al flaqueo Salvador Tascayo, donde ha estado camarada? Ese Carlos, arriba de la repubblica Uber, nos dan saluditos, comparto en el video Soy Manuel Rangel Hey, Manuel Rangel? You know that nigga? Robert? Manuel Rangel? Perdido Oh shit, that's meño Nevermind, 4.5 Salud 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 Vicente Munoz Salud Vicente Munoz Salud al tejano Guillermo Sánchez Ángel Tonchez Exacto Exacto Víctor Ayúdenme Papá Escuchen consejo Dejen los que jueguen Dejen los que jueguen Dejen los que jueguen Voy, voy, voy No, el guapo es mucho El guapo es mucho, el guapo es mucho, Antonio Es que no se acostumbra en este camino Está un grado, el futuro Está como a 80 grados Vamos para Brooklyn Vamos para Brooklyn Si se pierda esta cancha, si se pierda esta tregua Nos vamos de meridito frío A Brooklyn, Nueva California Saludos 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 Linden, es el primer primer para pagar. Linden, es el primer primer para pagar la mano. Tú me vas a pagar mejor, mamá. No dejes a pagar la mano. Lo bueno es que ya te quedaste aquí. Saludos. ¡Vámonos! ¡Ajá! Saludos. Saludos del jefe de la Crivis. Desde Nueva Jersey. Silvestre Vale. Saludos para la raza que juega volley. Hay un poco. Mira ese tipo mil. y saludos bueno 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 compartiendo Sandra gracias Rubén y Chico Melosa comparto el video vamos a darle un cariño para que no haya que ir para allá la jugada vamos viene el Braylon se llamaba vamos a ir para allá tiene que brincar vamos y arriba la América vamos mira mira me estoy viendo no 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 mala mía yo estoy haciendo grosería vamos ven viene 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 mira suavecito suavecito con amor y cariño con amor y cariño no andamos control hay medidas ahí no te levantamos saca 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 hay una guaca levantada vaya vaya quítese 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 ay eso dice el barajas eso es todo muy bien vamos 4 a 5 tomate una corona tomate una corona una corona tomate esta botella un saludo un saludo a los jugadores de forest park red clay forest park en el mundo saludo piñeda arriba de cuenelo michoacan arriba todos de cuenelo michoacan que aquí andamos la granja yo creo que ya ay saludo Esta jugada es la jugada de la jugada, es puro que se le ganó, aquí en esta cancha ahorita hay un balón que no es común, todos son de selección, papá, ya van tres balones, ya van tres balones, ya van tres balones que mandan la jugada, ya van tres balones, ya van tres balones que mandan la jugada de la tela, próximamente se van a acabar los balones, vamos a los balones, los negros la bola, meseras, balones, meseras, balones, al otro lado, cuatro balones, por el tiempo de las pelotas, meseras, bola, el segundo juego, el primero lo ganó, 454 hay baile hay baile lo que no hay son balones se acaban por favor alguien no 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 yo pague 30 para que me dieran balones próximamente vamos a ir a ceilam a ceilam norte carolina es el próximo viaje ah 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 de la primera vez de la primera vez de la primera vez la primera vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Raymond! ¡Te quiero igual! ¡Yo fui! ¡Quítatela! Vamos, ya cogieron el tripod Este viejo iba para la basura Pero bueno, aumenta Esas torres Hay que traer ¡Ay, pues sí! ¡Ven en campo! 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 ¡Y arriba Tamaulipas! ¡Vaya hermoso papá! ¡Se va! ¡Hay baile! ¡Hay baile! ¡Aquí no hay que choque! ¡Vamos a ver que sale! ¡Viene a ir a... ¡Tírate, tírate! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba! ¡Se llamaba!